Estas son las informaciones más destacadas de las ediciones impresa y digital de Diario de la Nación de este jueves 10 de noviembre. Sin papel no hay periódico. Este es el membrete con el que trabajadores del impreso hablan de la disminución en nuestra materia prima. Tenemos papel para ocho días. Diario de la Nación bajó el tiraje de 13 mil ejemplares diarios a 8 mil. Entre cuatro y cinco horas de viaje hasta Pregonero debido al pésimo estado de la vialidad, conductores y pasajeros informaron que hay fallas de borde, hundimientos, desplazamientos de calzada y daños que se han complicado debido a las fuertes lluvias de los últimos días. Vecinos de la calle 10 en Puente Real solicitan a las autoridades la culminación de la obra que quedó inconclusa en esa zona. Falta asfaltar la carretera después de que repararan colector de aguas residuales. En deportes, duelo de coleros, Venezuela y Bolivia se medirán a las 6.30 de la tarde en Maturín este jueves en un choque de paradojas, perteneciente a esta la decimoprimera fecha de la ronda eliminatoria continental con miras al Mundial de Rusia 2018. Y en sucesos, asesinaron a un taxista mientras hacía cola en una estación de servicio en Ureña. Presumen que fue porque estaba buscando a su hijastro desaparecido hace varios días. Y refuerzan la presencia policial en las áreas del Hospital Central de San Cristóbal. Lograron consolidar un plan establecido.